Darles la bienvenida. Espero que estén ustedes muy bien, que la estén pasando muy bien y que, bueno, pues estén, por supuesto, como en otras ocasiones les decimos, muy pendientes de todo lo que hemos estado presentando para ustedes. Y ahora, de manera especial, como ayer estábamos justamente hablando sobre Guatemala, es interesante la historia del Cristo Negro. Y yo creo que todos nosotros quisiéramos aprender, quisiéramos conocer más. Hay tanta riqueza y quiero decirte que este es un patrimonio muy importante para los guatemaltecos. Así que he decidido en este día hablarte un poquitito más. Ya están enviadas esas imágenes por tu texto si quieres revisar. Y si no, les voy a pasar un poquito de la historia del Cristo Negro, que si tú estás interesado en acompañarnos a la misión Guatemala, nuestra idea era de alguna manera una sorpresa. Pero creo que no, creo que nos da la oportunidad de aprender más, conocer, saber qué podemos visitar en las oportunidades que Dios nos da para servir a los demás. Bueno, ¿qué es el Cristo Negro y quién es para los guatemaltecos? Antes que nada, este se encuentra en Esquípulas y es considerado un patrimonio cultural de la nación porque su creación data de alrededor de 400 años, más de 400 años. Imagínate toda la historia que está atrás. ¿Y cuántas historias y cuántos patrimonios culturales no tendríamos alrededor de nuestros países? En muchas de las ocasiones, en esos rinconcitos más alejados, donde menos lo espera, está una gran riqueza, toda una gran historia. Bueno, pues así lo es el Cristo Negro. La leyenda cuenta que tiene esta trayectoria más de 400 años, pero que por muchos, muchos siglos rondó un rumor sobre su origen que hasta hoy todavía no se ha tenido claro. ¿Qué es lo que no se ha tenido claro? Porque su color es negro, que por cierto, por ahí encontré, seguramente otros sabrán muchísimo más que yo, pero que cuando se refieren a Cristo Negro, le titulan en Cristo Moreno, también como otro nombre. Bueno, existen diferentes teorías al respecto. Probablemente, Adrián, cuando esté listo, nos va a poner algunas de las imágenes y después les voy a poner un video. ¿No te ha llegado ese? Bueno, muy bien. Si no, a ver si aquí a través de esta cámara yo las tengo listas en fotografía y se las ponemos a nuestro auditorio. Bueno, fray Cristóbal Morales, que es el provisor del Obispado Español allá en Guatemala, dice la leyenda que le pidió a un escultor, y esta es una teoría, al escultor Quirino Cataño realizar la escultura de un crucifijo con una vara y media del arco. Perfectamente, perfectamente, bien acabado, y que fuera adorado por los indios, sortíes de ahí, de ese lugar, de esa aldea, Esquípulas, allá en Guatemala. Bueno, pues entonces, el escultor se puso manos a la obra y al finalizar entregó una pieza muy extraña. Es una pieza de un Cristo de color negro. Entonces, esa petición se dice en la historia que fue en 1595, pero se cuenta que hasta 1685 se descubrió ese contrato, ¿no? Entonces, desde entonces, por casi un siglo, este Cristo fue rodeado de mitos y rodeado de leyendas. De alguna manera, eso nos dice que hay cosas que quizás se han quedado sin clarificar. Bueno, todos querían, todos querían en la historia descifrar ese profundo color negro de la piel de Cristo, pero se dice que la tonalidad se debe más bien, no que así se haya hecho, no que así se haya hecho, se haya esculpido, se haya creado, sino que estuvo por mucho tiempo guardado en minas, en cuevas o en lugares donde carecía la luz, perdón, y eso hizo que se obscureciera el barniz de la obra. En 1793, la noticia histórica continuó corriendo y se publicaban teorías que aseguraban que su color era una representación, pero de muerte, ¿no? Entonces, siguen habiendo leyendas y mitos. Bueno, pues la iglesia trató de explicar que la imagen estaba enedrecida por la constante exposición, ay, perdón, exposición de humo de miles de velas, candelas y veladoras que ofrecían los peregrinos durante la adoración. Entonces, los frailes estaban ocupados porque esto fuera a resultar inconveniente para la población indígena, que fue para quienes originalmente se había pedido, solicitado esta escultura. Bueno, resultó que la imagen era tan impactante que tanto la población maya como la adina sintió un gran apego y relación. Así que fue fácil simpatizar con la figura. Después vinieron unos artiólogos que dedujeron que el tristo negro era como una deidad prehispánica con el color negro que se hubiera venerado en la antigua copán. Pero esta fue únicamente otra teoría de las muchas tantas que se fue dando, especialmente dedicadas al origen del color que este tristo tiene. Bueno, la relación entre el copán en la que se trató, sé que se trató que es un lugar sagrado, indígena y que veneraban a los dioses realizando ofrendas. Los nativos fieles rendían culto al dios cristiano, dado su parecido a las tradiciones indígenas del grupo Xortí. Bueno, según los escritos, y hay algunas imágenes muy hermosas, nos dicen que es una manifestación precolombina con una creencia de poderes divinos. Y estos poderes divinos, más bien, ellos se referían a los poderes curativos de la tierra. Y esquípulas estaba asociado al culto y en el sagrado simbolismo del color negro. Entonces, cuando ya llegó a la etapa colonial, se extendió en América ese rumor o esa idea del poder curativo del tristo negro. A raíz de esta fama, pues aparecieron otras imágenes de tristo que estaba formado o esculpidos en sus propios ámbitos y creencias según la población a la que pertenecieran o donde eran creados. Bueno, tal es el caso, por ejemplo, de los tristos de Otitlán, que están ubicados allá en Chiapas. Ahora, existen algunos datos curiosos también alrededor de este tristo. Se dice que esquípulas es una palabra, es una deformación de una palabra española con una palabra maya, que significa ekampula, que quiere decir el que empuja a las nubes. Otro dato es que el tristo de esquípulas es el más importante desde el inicio de la colonia, dada su popularidad y la popularidad que alcanzó en la época. Y el último dato que podemos decir curioso alrededor de este tristo es que está asociado con esos poderes curativos y con el cumplimiento de los milagros. Si te parece, vamos a ver un video que tenemos listo para ti desde el interior de esa parroquia, muy hermoso, con la oración de Tristo Negro. Acompáñenme. Ni luto, ni lamento, ni preocupación. Ni lamento, ni lamento, ni lamento, ni la oación de Tristo Negro. No. 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 Amén. 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 Dal Vangelo secondo Marco al Capo Secondo. In quel tempo Gesù entrò di nuovo a Cafarno dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui, portando un paralitico. Le arrivarono un paralitico. Potendo però portare la pola, scopriarono il tetto. E per la verdura bajaron una camilla al enfermo. Quando Gesù vio la fe que tenia, dijo al enfermo. Hijo mio, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron. Cómo se atreve éste a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Nadie puede perdonar pecados sino solamente a Dios. Pero Jesús se dio cuenta enseguida de lo que estaban pensando y les preguntó. ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralitico? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralitico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el alto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Así que todos admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada semejante. Es el Evangelio del Señor. ¡Aleluya! 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 de Marcos, encontramos la descripción del inicio de la predicación de Jesús en Galilea, caracterizada por diversas curaciones de enfermos o personas necesitadas de la intervención de Jesús. Jesús no se deja atrás de esta pregunta de liberación de la maldía y del mal. Marcos describe una jornada en Cafarnaúm en la que le llevaban todos los enfermos y endemoniados de toda la ciudad y toda la ciudad estaba reunida delante de la puerta. Jesús cura endemoniados, cura la suegra de Pedro en la casa de Pedro, un leproso, pero también manifiesta la preocupación de moverse. Imos a otro lugar para que yo pueda predicar también allí. En efecto, esto es así. Hay la preocupación de Jesús para que su palabra pueda llegar a todos. Y después de la curación del leproso, un suceso extraordinario para difundir realmente su fama, a pesar de que Jesús había pedido reserva, aquella encuentro y aquella curación, Jesús se ve como un taumaturgo, como un hombre que puede liberar de las enfermedades de los espíritus del mal, también en casos desesperados como aquellos del leproso. Esta fama lo precede y provoca una gran expectativa cuando vuelve a Cafarnaúm. Jesús habla a aquella multitud, dice el Evangelio, les anuncia la palabra. Es una expresión muy bonita y antigua. Jesús es la palabra, el lobo, es el verbo de Dios hecho carne. Y aquí se retrata aquí cuando comunica la palabra, su palabra, el Evangelio. Sabemos que la tradición indica al evangelista Marcos como colaborador de Pedro. Y probablemente esta casa en la que se encuentra Jesús está delante de la que se reúne la multitud, que era precisamente la casa de Pedro, precisamente en donde había curado a su suegra. En esta casa llegan cuatro personas llevando un paralítico. No puede andar solo para ir a Jesús. Necesita de sus amigos o familiares que lo transporten. Y esta imposibilidad viene de la multitud de llegar hasta él. Abren el techo, seguramente hecho de cañas, de abarro, y los bajan hasta la presencia de Jesús. Es un gesto ardido. Estropean la casa donde está Jesús, pero pueden contar con su compasión hacia el enfermo. Y aquí Jesús sorprende a todos. Hasta aquel momento el defecto Jesús había curado a los enfermos, predicado, pero nunca había anunciado las palabras que ahora dirige aquel hombre paralítico. Jesús, viendo su fe, le dije al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Es un paso en profundidad, en la comprensión de quien sea Jesús. No solo un taumaturgo, no solo un profeta, sino el hijo de Dios, el siervo del Señor, anunciado por el profeta Isaías que ha venido a proclamar el año de gracia del Señor. Este paso, hecho por Jesús, suscita oposición. Es paradoxal. Tendría que suscitar alegría, interés, también deseo de comprensión. En cambio, los escribas piensan, ¿por qué este habla así? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? Hay una respuesta silenciosa que Jesús la recoge inmediatamente. ¿Por qué pensáis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Ahora, para que sepáis que el hijo del hombre tiene el poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquel hombre se levantó, tomó su camilla y se fue. La curación era el siglo de un tiempo nuevo, caracterizado por una presencia nueva. La palabra de Jesús era anunciada, su palabra curaba, su palabra perdonaba los pecados. Era la palabra de Dios hecha hombre, revelada en Cafarnaúm. Aquel gesto lleno de amor entre los cuatro, que bajaron al enfermo desde el techo hasta Jesús, ha producido una revelación y mayor comprensión de Jesús por parte de aquellos que le escuchaban. Es como si el perdón y la curación del Señor surgiera de aquel signo de amistad y de compasión. Queridos hermanos y hermanas, es necesario también en este tiempo nuestro repetir el gesto de aquellos cuatro hombres. Hoy, hay aún necesidad de conducir al Señor, hombres y mujeres que parecen incapaces de levantarse y que si no son paralíticos, están abatidos como sin fuerza para afrontar la vida. Cuánto la fatiga de vivir en esta época de pandemia corre el riesgo de hacer que los hombres y mujeres estén inmóviles, cansados, inmóviles. Vivamos entonces con valentía el gesto arriesgado y lleno de fe en el Señor de aquellos cuatro amigos. Abramos, como en aquel techo que hicieron aquellos hombres, abramos agujeros oportunos e inoportunos para que suceda el encuentro con el Señor, para que suceda el encuentro con su palabra. En ella está la fuente del perdón y de la curación, de una vida liberada, ya no prisionera e inmóvil. La misma palabra de Jesús, escuchada. Como ustedes saben, hemos estado presentando las historias de nuestras damitas nominadas. Por fin, por fin, logramos el contacto que tanto estábamos buscando con nuestra querida amiga Noemí Sánchez que tienen ustedes en pantalla. Querida Noemí, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿bien? ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Yo sé que es un poquito a veces difícil la comunicación, no porque ustedes quieran, sino bueno, las circunstancias, los lugares, las distancias, etcétera. Noemí, ¿dónde vives? Yo vivo en el estado de San Luis Potosí, en un municipio, Río Verde. Río Verde. ¿Qué tan grande o qué tan chico es el municipio? ¿Cuál es la población? Pues es que en donde yo vivo es un lugar muy pequeño. Ajá. Muy pequeño, ¿cómo de cuántas familias? Se nos cortó, pero vamos a esperar que ella reconecte. ¿Cómo de cuántas familias, hija? Alrededor de unas sesenta familias. Sesenta familia. Sí, es muy pequeño, es como la comunidad que yo visitaba allá en Tabasco. Dime, Noemí, ¿con quién vives? Yo vivo, pues ahorita nada más vivo con mi mamá, mi hijo y una hermana. Tengo. Porque, pues, es que pasó fue muy difícil para nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos. Pues, nos enfermamos del virus del COVID. Fue muy, muy difícil. Pues, a pesar de todo, pues, fue una enfermedad, es una enfermedad muy, muy mala. Y, pues, todos logramos salir menos mi papá. Él, si él no, no logró vencer la enfermedad. Lo lamento mucho, Noemí. ¿Hace cuánto falleció tu papá? El 23 de octubre. 23 de octubre. Y tú tienes un hijo. Eres madre soltera. Sí. Sí, soy madre soltera. Ya tengo 16 años trabajando en una empresa, en Pingris. Tú sabes, Noemí, que algunas personas nos dieron el nombre de Madres en Necesidad porque queremos, junto con la comunidad, apoyarles a través, regalarles algo el Día de Madres y que ese sea un apoyo a las necesidades que tienen. La gente estaría preguntándose cuál sería la necesidad y la situación que vive Noemí para querer apoyarle. ¿Cuál sería? ¿Qué les dirías tú? Pues, 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 mi necesidad es, tengo, o sea, sí tengo casa, pero, pues, tengo nada más terreno. Me falta mi casa, o sea, y, pues, donde yo trabajo, pues, es mínimo el sueldo. Y, pues, ya con los gastos de mi hijo, pues, se va, va mayor. ¿Dices los gastos de tu hijo? ¿Hay algo en especial que requieres para tu hijo? Pues, es que él estudia, él está estudiando y, pues, ahorita hay que pagar internet, hay que pagar, porque, pues, es por línea ahorita. Eso es. Sí. ¿Tú eres el único sostén de esa casa, Noemí? Pues, mi hermano ahorita empezó a trabajar, prácticamente, pues, todos trabajamos. Mi mamá también empezó ya a trabajar, ella se va a los tianguis a vender comida. Uh-huh. Y, pues, prácticamente este año nos incorporamos, ya bien, apenas nos estamos estableciendo, pues, pues, en los trabajos que tenemos, porque nos dieron la oportunidad de descansar. Nos descansaron por lo mismo, o sea, y hasta ahorita nos estamos apenas recuperando, pues, económicamente, pues, en todo. Eso. No, aunque no, no es igual, no es igual, porque, pues, cada día, cada día que pasa, uno, uno resiente más la pérdida. Claro. Y tienes un hijo también que sacar adelante y un terreno cuya casa aún no está construida. No. No. ¿Cómo es tu casita? Pues, mi casa nada más son dos, tres cuartos. Cocina, pues, la cocina la tenemos en un, no, no tenemos cocina estable, o sea, nada más en un, es un tejado. Eso es. ¿Qué edad tiene tu hijo? El baño. Ajá. Dime, dime. Mi hijo, el baño, pues, todavía no, no lo tenemos termino, o sea, no lo tenemos ni empezado, o sea, es medio baño nada más. Eso es. Dime una cosa, Noemí, ahí en la comunidad a la que tú vives, en San Luis Potosí, ahí tienen cerca, ¿alguna parroquia? Sí. ¿Cómo se llama? Eh, Nuestra Señora del Refugio. Nuestra Señora del Refugio. Qué hermoso nombre. ¿Ustedes acuden a su parroquia? Sí, ahí es donde nosotros asistimos los domingos a misa. Qué lindo. De hecho, mi mamá es catequista. Ande usted, muy bien. Muy bien. Sí. Mi mamá es catequista y también, pues, ahorita apenas se va, se va a incorporar o agarrar su, su línea, porque, pues, también, o sea, todo, todo, o sea, todo no, fue un, es un descontrol cuando pasa eso. Sí. Sí. Entonces, ustedes se han visto muy afectados a partir del COVID. Se quedaron sin trabajo, papá murió. No, no, pues, no nos quedamos sin trabajo, simplemente, pues, porque nos dieron permiso, estamos bendecidas por Dios porque nos dieron permiso en mi trabajo, todos, o sea, se prepararon muy bien los jefes, el tiempo que fue necesario, tuvimos el permiso. Eso es, eso es. De hecho, yo fui la, fui la última de la familia que me hice la prueba porque me la pedían en mi trabajo hasta que todos ya habían salido de eso. Y todavía, de cuando me hice la prueba, todavía me descansaron más tiempo. ¿Pero contabas con un apoyo económico? Sí, pues, poquito, porque en mi trabajo, pues, prácticamente no, no me pagaban lo que, lo que ganaban, no, nada más era, pues, lo mínimo. Eso es. Muy bien, Uemi. Pero, pues, ya en este, en este caso ya uno lo que quiere es estar bien, curarse, no, no le interesa, pues, nada de eso, económicamente, simplemente que uno esté bien. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Háblame de tu hijo, ¿qué edad tiene, qué estudia, qué desea hacer? Mi hijo, mi hijo tiene, va a cumplir 15 años, está en la secundaria y, pues, ahorita, él iba muy bien con sus calificaciones y todo, pero, pues, ahorita que tuvimos esta pérdida de mi papá, él me ha bajado mucho de calificaciones, de entusiasmo, porque, pues, mi papá, que es su abuelito, él era como el papá de él. Y, pues, me lo ha resentido demasiado. Dime una cosa, Uemi, si tú deseas responder, claro, esta información, tú sabes que es pública y que se transmite a través también de nuestras redes sociales para que la gente te conozca y algunas personas quieran apoyarte. ¿Recibes tú algún apoyo por parte del papá del niño? No, no, desde que, pues, desde antes de que él naciera, no. De hecho, el papá de mi niño nada más lo miró cuando mi niño tenía dos meses y ya. Nunca más lo busqué ni, o sea, no, porque, pues, sí, él no tenía para ayudarme para mi hijo yo que iba a buscar y hasta la fecha nunca me ha apoyado. ¿No tenía para ayudarte? Yo, con lo poquito que gano y con lo poquito de mis papás, pues, yo he sacado a mi hijo adelante. Eso es. Eso es. Bueno, Noemi, te agradecemos esto que tú estás, logramos por fin la comunicación contigo. Bueno, vamos a decirle, ya tu historia ha quedado grabada para nuestro auditorio y les vamos a invitar a que te apoyen. Tú, ¿cómo se lo dirías a ellos? Y tú, ¿cuál sería la necesidad o la razón que tú le dirías que buscas el apoyo para ti? Pues, yo buscaría el apoyo para, pues, para, para sacar adelante a mi hijo en sus, en sus estudios porque, pues, ya ahorita como, como él va creciendo, pues, el, el costo ya es más, más de los estudios, más y, pues, yo, pues, trabajo y todo. Y, pues, sí, es, es un, no es mucho lo que yo gano, y, pues, para ayudar a mi mamá, porque, pues, en este caso de que, pues, perdimos a mi papá. Eso es. ¿Tu hermana tiene hijos? No, no, ella no, no tiene hijos. Y, pues, de hecho, a ella, últimamente le habían dicho que la iban a liquidar de su trabajo. Pues, o sea, ella se iba a quedar sin trabajo, pero no le han dicho qué fecha. Eso es. Muy bien. ¿Ella en qué trabaja? Ella ahorita está trabajando en Fansa. Ok, ok. En otra empresa. Y mi mamá, pues, se va a los tianguis, se va a vender comida en los tianguis. La aldea, ¿qué tiempo está del municipio, la comunidad, perdón? ¿Qué tiempo está del municipio? Está como a media hora. ¿Tienen ustedes un acceso fácil para ir, venir, transporte, comunicaciones? Pues, comunicación, pues, sí tenemos. Pues, ahorita busco los celulares. Y transporte, pues, sí, sí tengo. Pero, pues, también uno cuando sale a las compras aprovecha, porque, pues, también para no andar vuelta y vuelta por la gasolina. Y, pues, económicamente, pues, también nos afecta. Claro. Pues, Noemí, es un gustazo conocerte. Por fin, por fin. Ya tendremos el tiempo de... Me encantaría que un día nos mandaras imágenes de tu casita, de tu familia, para que la gente te conozca, a lo mejor quiera saber más de ti, te lo haremos saber. Y que Dios nuestro Señor inspire algún corazón a apoyar a ti, que tiene el mayor interés de hacerlo para poder sacar a los estudios de tu hijo adelante. Cuídate mucho, sigan yendo a la parroquia refugio, que es un hermoso nombre, y tú y yo estaremos en contacto. Sí, y mil disculpas de que, pues, no me había comunicado con usted, pero, pues, mi trabajo, ya ve el día que me habló, por casualidad. Dios es muy grande que yo andaba en el baño y pude contestarle. Bendita sea Dios. Bueno, pues, es que el Señor sí quería lograr esta comunicación, y la prueba es que te tenemos en pantalla. Un abrazo para ti, Remy. Sí, muchas gracias, igualmente. Gracias. Y, pues, gracias a que, pues, estoy con ustedes en contacto. Gracias, pues, a quien me inscribió también. Claro, y te vamos a invitar a nuestras devociones para que no haya distancia entre nosotros y estemos más en comunicación. ¿De acuerdo, Noemi? Sí. Muy bien. Sí, ya sí, claro, en comunicación con mensajitos, pues, ya es más fácil, porque, pues, yo mi horario de trabajo lo tengo en la tarde y parte de la noche. Muy bien, muy bien. Pues, muchísimas gracias. Yo le agradezco a Noemi, la despido desde aquí. Un abrazo para ti. Ya estamos en contacto. Bye. Sí, gracias, bye. Lo logramos. Esta es otra historia, Noemi Sánchez, que, como tú sabes, vive en San Luis Potosí. Ella es madre soltera y falleció su papá en su familia, como bien lo dijo. Está su mamá, su hermana, ella, y las tres están intentando salir adelante para también sacar adelante los estudios del muchacho para cumplir 15 años. Ellos son una familia más víctima de la pandemia, con la pérdida muy lamentable de su padre y, por supuesto, con toda esta nueva vida a la que se han tenido ahora solas que enfrentar. Pero salen adelante, salen adelante. Yo creo que nosotros les queremos llevar esperanza y ellas nos los están dando. Y la parroquia, qué hermoso nombre, parroquia de refugio. Entonces, del Tristonero de Guatemala, nos fuimos a San Luis Potosí. Y así lo estaremos haciendo en el transcurso de estos días. Por favor, si tú quieres apoyarlas, la historia que más te guste, 2, 10, 9, 40, 44, 33, el lunes. Vamos a presentar dos historias más, pero estate pendiente en las redes sociales porque ahí estoy retransmitiendo. Si me llega el contacto con la otra persona, lo voy a hacer, aunque el lunes esté repitiendo la retransmisión. 2, 10, 9, 40, 44, 33. Mujer, misión, madre de la esperanza, da esperanza a una madre. Muchísimas gracias. Que pasen bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Perdón, faltaba. ¿Qué tanto faltaba?